Llegó el mejor momento de la semana. Llegó el mejor momento de la semana, no porque sea el último programa, porque saben ahora los sábados estamos haciendo el noticiero también. No, no, el mejor momento de la semana es el viernes, porque viene el resumen de noticias que lleva adelante el mejor, quien mejor pueda hacerlo, el mejor de todos nosotros, el Tano Seminara que hace ese pantallazo inigualable de lo que sucede en el país, en el mundo, en la galaxia y por qué no en sus proximidades también. Como siempre les digo, mañana nos volvemos a encontrar, pero en este momento el grito que atrona es ¡Adelante Tano! Gracias Milsy, gracias. Qué presentación impresionante. Así da gusto que a uno lo presenten así. Un lujo. Es más, mire, si quiere tengo otro presentador que también me recomienda a mí. ¿Quiere escucharlo? Escúchelo. ¿Cómo les más? Hoy a las 8 en 360 no se pierdan al tanito semilano que surge. De lo mejor que da la televisión. ¡Gracias! 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 Hospital, dice. Qué buena noticia esta, ¿no? Esta es una buena noticia, partida doble. Una que el bucuriza va a servir como hospital y la otra, que a mí siempre me sirve esta noticia, ¿vio? Como siempre digo, ¿sabe por qué? Porque yo con esta noticia puedo romper el hielo, ¿vio? Y la segunda información también es una noticia que casi siempre sale de crónica, que hace un recordatorio de Ricardo Barreda, el odontólogo y femicida. Dicen, crímenes que hicieron historia. Yo también esta noticia siempre la uso, no en este caso para romper el hielo, sino que la utilizo más bien como disparador. No sé si se da cuenta. Y pasamos a otra información que dice, escuelas técnicas hacen alcohol en gel. Qué bueno, las escuelas técnicas ahora empiezan a fabricar alcohol en gel para que se pueda vender en toda la farmacia, porque vio, yo fui a comprar alcohol en gel en la farmacia de mi barrio. Dos mil pesos me quería vender una botellita de alcohol. ¿Sabe lo que me dijo el farmacéutico? Sí, señor, es cara, pero usted no sabe que a mí esta botellita me salvó la vida. Y claro, ¿cómo no te va a salvar la vida? Dos mil mangos, una botellita de alcohol en gel, se salva cualquiera, ¿eh? Y otra información, dicen, intentaron escapar de un control y llevaban a sus hijos en un baúl. Escucha, otra, ven, ¿ustedes se acuerdan que hace 15 días vimos una información de un hombre que llevó de vacaciones a su suegra en el baúl? Y después, la semana posterior, tuvimos otra información que decía que llevaba a su empleada doméstica adentro del baúl para meterla en la casa. Ahora lleva a los hijos adentro del baúl, querido. ¿Será la misma persona? Yo no sé, pero usted va a ver que la semana que viene, si no lo mete al cuñado, le va a andar raspando, mire usted, ¿eh? Y otra información, dice que Elizabeth Moss, la víctima del hombre invisible. Les explico. Ustedes vieron que estaban por estrenar una película que hace unos días, que se llamaba El hombre invisible, se iba a estrenar en Estados Unidos, con esto de la pandemia no se pudo estrenar. Una película que pensaban, decían, calculaban que iba a ser el éxito más taquillero de la historia del cine. Fíjese, que trabajan Elizabeth Moss y Oliver Jackson, que hace de novio de Elizabeth, que hace como El hombre invisible. La verdad, Elizabeth Moss, muy linda chica, muy buena actriz. Ahora ese Oliver Jackson, la verdad, haciendo del hombre, yo la verdad que no lo paso al tipo, yo de este personaje, la verdad, no lo puedo ni ver, miren lo que le digo. Otra información, dice, ¿qué dice? Me encantaría ayudar en un laboratorio, dijo Susi. Qué grande Susi, qué mujer solidaria. Le gustaría ayudar con esto de la pandemia. Está bien, vio que incluso elogió al presidente, no sé si lo escucharon. Dijo que el presidente está actuando muy bien y que para ella es un genio como está actuando. ¿Te acuerdas que la semana pasada había dicho que su empleada doméstica, Dolinda, era una genia porque sabe prender el horno? Se ve que se enteró que Alberto debe saber prender el horno también y dice, yo quiero ayudar como pueda. Dice, quiere ayudar como pueda, está bueno. Es decir, buscarle la vuelta, ¿qué puede ayudar Susana? Qué sé yo, busquémosle algo. Yo a mí se me ocurre algo, no sé, con todo respeto lo digo, cerrar la boca, por ejemplo, con altura, es suyo, te quiero. Otra información, dice que, desopilante, Graciela Alfano, vive una increíble historia de amor con un vecino en cuarentena, escúcheme, cuarentena, no cuarento, con un cuarento, en el balcón de su casa al lado había un vecino, empezó a trabajar relaciones y surgió un gran amor, qué grande esto, qué lindo, ¿no? porque digamos así, hoy medio que parece que todo pasa por la política, se pasa por los balcones, hay gente caceroleando, gente aplaudiendo a Fernández, gente que se cacerolea la chota, sí, que no, sí, sí, cacerolea se puede decir, sí, sí, no, y hacen de todo, ahí el balcón, pasa todo por ahí, un trompetista del Indio Solar y tocando la marcha peronista, quiere decir que hoy la política, mire, ya lo sumiría así, la política argentina está para alquilar balcones, mire lo que se le dice, incluso hay diarios que hablan de la guerra de los balcones, hablan de la guerra porque, viste, entre la grieta ahora se armó ahí de los balcones y se habla de una guerra, yo igual leí una cosa, yo prefiero la guerra de los balcones y no la guerra de los balcanes, mire lo que te digo, y otra información, dice, guía sobre salud sexual para evitar contagios, recomiendan el sexting, sexting, nos recomiendan, ¿usted la conoce a la sexóloga Celeste González, sexóloga que estuvo trabajando en C5N, recomendando el sexo virtual, en época de cuarentena, estás en parada, las parejas, la familia, lo que sé yo, usted puede tener sexo virtual a través de su computadora, eso sí, ustedes tienen que hacerse un poco los ratones en todo esto, o digamos, no, porque si la computadora, más que los ratones, tiene que hacerse el mouse, usted se hace el mouse, y ahí más o menos la va llevando por adelante, no es fácil, a mí me enseñó mi amigo Puliese, usted sabe cómo te indica, si usted agarra el mouse, y va moviendo la ruedita, despacito, despacito, cliqué a barria espaciadora, despacito, barria espaciadora, cliqué en la tecla punto, cliqué en la tecla G, descredité en punto, punto G, punto G, y ahí ya lo tiene, usted se da cuenta, como ve que va, todo por internet, yo tengo un amigo que abrió la computadora, y le dijo a la mujer, che vieja, dice, mira qué cosa rara, abrió la computadora, y me salió un cartelito que dice, alargue su pene, ah sí viejo, dice, mira que yo no conté nada, cómo se entera uno de las cosas, y qué mal, otro peor, ¿sabes lo que dijo? y yo, che vieja, ¿sabes qué cosa? ayer soñé que mi pene me hablaba, ah sí, y anda a jugarlo al 48, viejo, qué mal, los consejos de las sexólogas del Este González, que era sexóloga en el canal de Playboy, yo nunca lo miré, no, no miro esa cosa, el Playboy con Nino Dolce, trabajaba, y ¿sabes qué recomendó también? Recomendó utilizar los sex shops, dice, los sex shops, que no están abiertos en época de cuarentena, pero hacen delivery, usted puede pedir ahí lo que quiera, yo tengo un amigo que estuvo pidiendo, ahí le mandaron una lista, le iban mandando, que se yo, él le andaba buscando una prótesis para utilizar, y le mandaban, y él rechazaba, esta no me gusta, no me gusta, no me gusta, grande, chica, mediana, toda no le gustaba ninguna, le apareció un cartelito que decía, usted hombre, no hay poronga que le venga bien, nada, déjate de endromar, viejo, otra información, más tenemos que dice, una toalla de 33 mil pesos, una toallita de Comet, Brian, no tiene, una bajebolista, cobre Brian, de Los Ángeles Lakers, usó una toallita, se secó, me trajo el partido, fue su último partido, un aficionado, le robó la toallita, bueno, el club la recuperó, y la subastaron, con una base de 3 mil dólares, y se terminó vendiendo 33 mil dólares, dice que próximamente, empiezan a hacer otra subasta, como por ejemplo, la tapita de la última agua mineral, que tomó Brian, se va a sortear en, se va a subastar en 265 dólares, la camiseta número 24, que usaba Kobe, que en la espalda tenía, un escupitajo de Michael Jordan, 17 mil 425 dólares, mirete, el soquete izquierdo de Brian, succionado por el presidente de Los Ángeles Laker, 8 mil 555 dólares, y por último, el slip con palomitas, que utilizaba Kobe Bryant, 8 mil 359 dólares, que tiene como 8 palomitas, le sale mil dólares la palomita, más o menos, sí, y esto fue todo, para ahí, desde acá, desde Caballito, Buenos Aires, República Argentina, para Urbana TV, en el barrio Carlos Mujica, volvemos a estudio, quédate en tu casa, y no te pierdas la programación, de Urbana TV, hasta pronto, todo.